Hola chicos, bienvenidos a un día más A cebolla también Lo siento, es que estoy con mis compañeros aquí Porque hoy día tuvimos una reunión donde nos entregaron Es el camiseta oficiales Que yo lo estoy estrenando Porque nadie más se lo ha pasado Para grabar Para grabar ¿Tú ya lo usaste? ¿Y cuándo sale tu video? Está tan perfecto El mío sale mañana ¡El mío sale mañana! ¡Sale! ¡Ay, mi teléfono! Ya chicos, Lolita informa Les tiene tres noticias hoy día ¡No te ríos! Les tiene tres noticias hoy día, ya Yo les chismeé la semana pasada Acerca de ese problema que tenía Luisito Comunica Con The Brian Show Y con Lizbeth Rodríguez, ya Ahora, Rayito, más conocido como The Brian Show Ya sacó una publicación aclarando O sea, sacó unas historias en realidad Donde él mostraba un chat que tenía con el Luisito Y en el chat se veía como de que The Brian Show Le reenvió una foto a Luisito Y le dijo que O sea, él fue el que dijo Esa es la que yo me... Ayer, ya Entonces, él dijo que Las palabras fueron de él Y que Lizbeth Rodríguez sacó de contexto Toda esa información Y que ahí fue que se armó el boom Y que en realidad Fue Rayito Y no fue Luisito Pero yo tengo una duda Ya Porque cuando estaban hablando En el video de Lizbeth Rodríguez Vuelven cartas En el video de Lizbeth Rodríguez Ella dijo que era un grupo Que era un chat grupal Y lo que mostró Rayito Era solamente un chat entre él y el Luisito Entonces No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Y es como que algo está... No sé, algo no me cuadra la verdad Acerca de esa información Pero bueno, él publicó eso Echándose la culpa a él mismo Entonces Se puede decir que Luisito No ha sido infiel Aún podemos creer en el amor Qué difícil que es trabajar con público en vivo Bueno, lo que quieran opinar Acerca de eso lo pueden comentar En este video Ya Lo pueden comentar en este video Cuando se publique Listo Ya Voy a darles una segunda noticia ¡Ah, silencio! Por eso no puedo grabar Cuando están ustedes aquí Bueno chicos Continuando con las noticias Les tengo una segunda noticia Que es Que Que es acerca del doble de Vin Diesel Que se accidentó Estaban grabando la película Fast and Furious Creo que se llama la película Que no es como la otra película Es otra película Bueno, donde sale él ya Y el doble de Vin Diesel Tenía que lanzarse de un balcón Y él estaba agarrado con un arnés Lo que pasó Es que el arnés Se rompió Y el pobre chico Cayó nueve metros Bueno, el señor Porque ya está grande Cayó nueve metros Y aterrizó Con su cabeza La verdad Está en estado Muy crítico Está en una situación Muy difícil Lo indujeron en coma Porque La verdad Tiene fracturas Demasiado fuertes Y Se tuvo que detener La filmación De la película Cuando pasó El accidente El actor principal Que es Vin Diesel Estuvo ahí presente Y él vio lo que sucedió Y la verdad Que estuvo En estado de shock Durante un buen tiempo Por lo que vio En realidad Yo me imagino O sea, debe ser algo terrible Es como que te lanzas del balcón Aquí casual Lanzándome un balcón Te lanzas de un balcón Piensas que estás asegurado Que tienes la seguridad Y se rompe tu arnés Cosa que nunca vas a creer Que va a pasar Porque tienes mucha experiencia En ser doble Y pasa Y qué cosas No No, la verdad Sí, qué feo Qué pena Ojalá se recupere pronto Porque No me imagino el dolor Si a veces uno Nomás se cae de la cama Y se golpea Imagínate caer de nuevo Piso O sea Y por último Les tengo otra noticia Y es que Ustedes ya saben Que hace poquito Fue el Miss Ecuador Donde Se vieron Se demostraron Salieron Nos dimos cuenta Impactadation Casi todo el mundo Con los resultados De ese certamen En donde Cristina Hidalgo Se hizo acreedora De la corona De reino De Miss Ecuador Y también Pues de la cinta Y La verdad Yo nunca la había visto O sea Yo veía a las chicas Cada quien tiene sus favoritas Nosotros teníamos una representante Aquí de Santo Domingo Pero en realidad Yo esa chica O sea La verdad Me enrazo muy Desapercibida Entonces Cuando la coronaron Y yo vi las fotos Porque me estaba Un poquito ocupada No podía ver la lección Dije Eso dije Profundo Certero Al punto Así Yo soy así Listo Y pues bueno Como siempre La gente Sale a decir Sale a especular Los que tenían sus favoritas Que no quedaron Que no trajeron En el cuadro Etc Etc Entonces Ayer O antes de ayer Vi en las noticias De farándula No las noticias De verdad De farándula En donde Sonia Luna Que fue Reina de Guayaquil El año anterior Creo Y que también participó Este año Para Miss Ecuador Que quedó Primera finalista Creo que es Tercer lugar Va a realizar Una demanda A toda la organización De Miss Ecuador Así es Una demanda Porque no ganó Y ella quería ganar No entiendo Por qué lo hace En realidad Es como que Se ven como Ardidas Es la palabra No sé cómo decirlo Pero bueno Ella dice Que Terjibel Socrates La información Los puntajes De las candidatas Que hubo Mucho amarre Que hubieron Muchas cosas Que suscitaron Esa noche Y que hicieron Que ella No ganara Esa noche Y porque ella dice Que ella Ella es la ganadora Ella lo cree Su abogado Dijo eso No lo dijo ella Lo dijo su abogado En realidad Entonces Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué sucede Con esta información A ver qué pasa Si ella gana Si no gana Porque ella dice Que le han dicho Que ella debió Haber sido la ganadora Que lo dijeron Personas De la organización Del Miss Ecuador Entonces Además Afirma ella Que tiene pruebas Suficientes Para demostrar Que ella Es la ganadora Entonces Vamos a ver Qué sucede Bueno chicos Voy a dejar La información Hasta aquí No se olviden De dejar su lindo Like Comentar Y compartir Este video Nos vemos La próxima semana Bye